El diseño no puede ser definido de una forma general, sino que está formado por muchas teorías que se complementan entre sí. Todo diseño debe pasar desde una etapa de visión a la especificación, pasando por la imagen operativa. La visión es el primer principio de organización del diseñador. No es una solución en sí misma, pero influye en su pensamiento. La imagen operativa consiste en plasmar las ideas en bosqueos simples que van tomando forma a medida que el proceso continúa. La especificación influye en la visión y la imagen operativa. El diseñador se enfrenta a dilemas, estos no tienen una sola solución, sino que requieren de la toma de decisiones. Toda opción es válida. Un buen diseñador evita las soluciones simples y pregunta el porqué de las cosas. El cliente no suele saber lo que quiere. Un amplio grado de libertad no es bueno, los límites ayudan a fomentar la creatividad. El diseño puede tender a la divergencia o a la convergencia. Divergencia es expandir el pensamiento para encontrar más posibilidades no exploradas. Convergencia es enfocarse en una solución específica. El diseñador raramente trabaja solo, pues el enfoque suele ser tan amplio que una persona no es suficiente. Núcleo, periferia y contexto conforman el proceso social de diseño. HCI se refiere a la interacción entre los seres humanos y los computadores. Agrupa los campos de la psicología, ciencia computacional, diseño y sociología, entre otros. Su objetivo es mejorar las interacciones entre usuario y computador, haciéndolos más usables y receptivos a las necesidades de los usuarios. Se busca minimizar la barrera entre lo que un usuario quiere y lo que un computador entiende. Para ello, se basa en el diseño iterativo y el diseño centrado en el usuario.